Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que salen en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Que vos acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que se llevan bien, tú sabes Dios a dónde Hay cosas que siguen en cartas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Que vos acabo diciendo cuánto me has querido